¿Qué es la reserva de Yasuní? Con sus nubes de humedad subiendo, humedad que se recicle y permite la lluvia en la Sierra Ecuatoriana, en la Costa Atlántica de América y por supuesto en el propio parque y reserva de Yasuní. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , Gracias. , 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